¿Cuál es el fin de semana? En el mes de junio vamos a tener lo que tiene que ver con malambo y lo que tiene que ver también con danzas contemporáneas. Se van a venir capacitadores de fuera de San Rafael para que todas aquellas personas que bailan en San Rafael puedan perfeccionarse e ir capacitándose. Así que estas capacitaciones son todas completamente gratuitas, se van desarrollando en distintos lugares. Así que lo que necesitamos es que informarle a la comunidad de San Rafael, a aquellos bailarines que se pueden acercar a la Dirección de Cultura para conseguir datos o ir anotándose para las próximas capacitaciones. En el marco del Festival de Teatro que se está desarrollando en la provincia de Mendoza viene a San Rafael la obra ganadora del Provincial de Teatro, que se llama Tu Veneno en Mí, dirigida por Manu García. Es una obra con un despliegue importantísimo de actores y la vamos a tener en nuestro escenario más grande, que es el escenario del Teatro Roma. Así que el día 26 a las 21 horas, viernes 26 de mayo, 21 horas, vamos a poder disfrutar de este espectáculo en el Teatro Roma, dentro de, como decía, en el marco del Festival Nacional de Teatro. Ahí tenemos al Instituto Nacional de Teatro, la Secretaría de Cultura de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael trabajando en conjunto para generar esta posibilidad. Y por último, quería invitarnos a todos el día 24 de mayo, también a las 22 horas, en el Cine Teatro Roma, vamos a tener nuestra velada de gala. Van a haber más de un centenar de artistas trabajando en ella. Va a estar el Coro Municipal, va a estar también la Orquesta Municipal, van a estar trabajando más de 50 bailarines, monitores, coreógrafos, actores, directores de actores, en una puesta muy, muy linda que vincula distintas disciplinas artísticas. Así que, están todos invitados, como todos los años. El cambio que generamos este año, que tiene que ver con la entrada, es que queremos armar una biblioteca popular. Entonces, la idea es que los participantes, las personas que quieran participar, traigan algún libro que ya leyeron y les gustó mucho. Y lo, bueno, un libro cada dos personas. El protagonista principal sos vos.